Me lo ha sonado muy bien. Ha sonado muy bien, hay que tener cuidado con el brillo del sol. ¿Qué te ha pasado? Me he caído. Me he caído. Me he caído en todos los espinos. Así se empieza la tarde. Se me ha movido la piedra esta. Traidora, tío. Traidora. Qué traición. Que no me entere yo. Estás avisado. Que no me entere yo. Que no me entere. Correcto. Sí. Se me ha surviving. Est rentable. Están estéticos. shandlesvealler. Eh. ¡Suscríbete al canal! Son dos de seis puntas aquí en la capa y estamos haciendo la entrada, pero no está nada fácil el torre. ¡Suscríbete al canal! 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 de donde se levantó ha corrido 50 metros no ya no ya no ya pero bueno vale igual que sean 45 potentes es que aquí las luchaderas suelen ser de 4 o 5 centímetros y aunque el corzo sea bueno de hecho el grande del año pasado las tiene así las tiene mucho más cortitas y un cuerpo bonito joven también y pero este ya está más en plenitud este tendrá sus cuatro años no creo que tenga el arco aquí en el país vasco un lance bestial que fue precioso una entrada de una hora muy bien estás aprendiendo aquí estamos rodeado un poco de moscas vamos a a sacarle la carne ya no vamos a perder ni un minuto y nada corzo vizcaíno mirar qué paisaje y qué sitio más espectacular este es un corzo más representativo de lo que hay aquí un seis puntas bonito que nos brindó otro lance y ayer hemos completado un día precioso de caza caza con arco aquí cerca de casa que lo descubrimos gracias al cobit cuando había restricciones de movilidad el año pasado cazamos por primera vez en en el país vasco y es una caza complicada un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en castilla que son terrenos más complicados pero la verdad es que da gusto poder cazar a media hora de de casa y aquí y cobrar un corzo con el arco pues siempre es un es un subidón así que así que nada esperemos que os haya gustado el vídeo venga vamos a procesar la carne y 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 Hemos rematado un rececho bastante completo. Hemos conseguido un par de corzos, un corzo, digamos, como este, representativo de aquí y luego un corzo un poco más selectivo, que es lo que estamos buscando los guías para que no sean solo los que son genéticamente peores, los que quedan en el campo para reproducir. Estamos intentando ir quitando la población, compensando un poco un corzo del permiso que sea mejor e intentar que el otro sea un poco, a poder ser, pues un corzo con una genética peor. Y en este caso, pues no solo los hemos cazado con arcos, sino que hemos conseguido un corzo de cada tipo, digamos, y bien. Al final, aquí en el País Vasco, los permisos te dan opción a dos corzos por permisos. Sí, y es interesante que un corzo no sea un poco de calidad alta como este, porque es un corzo muy bonito para aquí, para la zona. También interesa quitar los corzos que son peores por tema de genética. Al final, quitamos este, quitamos los buenos y luego los que crían son los otros. De esta manera conseguimos compensar un poco. Muy bien, ojalá en todos los sitios salían así. Y bueno, al final los lances son iguales con un corzo más grande que con uno más pequeño. De hecho, con el corzo pequeño tuvimos un lance también ayer, de media hora ahí esperando a que se pusiera a tiro, viéndole todo el rato cerca, a 30 o 40 metros. Y bueno, pues al final, es la misma caza. Joder, lo de trabajar con mascarilla, Pedro, ¿cómo lo llevas? Pues para esto la alergia, bien, tío. Porque yo que soy alergico al pelo del corzo, pega menos, joder. Y el tupo del corzo, yo no soy muy fino de nariz. Sí, no, pero está bien. La mascarilla huele a la mitad. Está lleno aquí, eh. Tienen gusanos también. Que viven ahí. Qué chonto, pero gusanos tienen hasta ojitos. ¿Tú te has fijado una? Sí, sí, sí. ¿Tienen cara de ojitos? Sí, 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 sí. ¿Tú te habías fijado? De cerca necesito agapar para ver esos ojos. Los ojos, esos ojos. Mirar, no sé si se ven, pero aquí todas las larvas. Esto tiene que ser un suplicio, chaval, vivir con esto, tío. La verdad es que no están muy grandes, pero vamos, todo esto viven ahí en la faringe. Bueno, en la nariz, vamos. Que no me entere yo, tocale y botone, tocale y botone y te suscribes. ¡Qué gratis! Estate. Que no me entere yo, eh. Que os doy. Entonces, Sigor, ¿cómo has visto la experiencia del arquero? No tienes muchos por aquí, ¿no? No, suele venir un chico de Madrid que va a repetir este año y alguno de aquí que a veces lleva el arco y el rifle, pero no hemos tenido casi experiencia en corzos con arco. El año pasado se cazó uno y este año los dos que hemos conseguido en este permiso. Todo un éxito. Pues sí, la verdad es que, bueno, tú lo que parece que lo haces fácil, cosa que no es. Y bueno, pues lo demás, pues la experiencia del arco que es muy intensa, con pocos lances parece que estás todo el día cazando y, bueno, pues hemos disfrutado. Hemos disfrutado. Oye, muchas gracias, eh. Vaya, llevamos dos años. Va a ser difícil, mejor año que viene, joder. Ya, pero bueno, es la suerte. Hace un mes con tu padre no vimos prácticamente caza y ahora pues estamos viendo algo mejor estos últimos días. Pues bueno, es como cuadra. Fer, oye, muchas gracias por venir. ¿Cómo lo has visto? Bien. ¿Te has pasado bien? Bien, estupendo. El terreno completamente diferente, muy salvaje, muy bonito. La verdad es que otra forma de caza, eh. Un estilo muy distinto a Castilla. Distinto a los cereales que estamos acostumbrados ahí en Castilla. Muy bonito de cazar, además. Muy bonito. Pues nada, tío. A repetir. Venga. ¿Que nos vamos a Burgos o qué? Pues nos vamos. Tú has quedado a la tarde. Joder, chaval. Llevamos tres días. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Corzos en Vizcaya con arco y, no sé, a ver ahora la semana que viene, no sé qué plan hay. Os iremos contando. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!